Uno de los criminales más famosos de Inglaterra fue un hombre llamado Dennis Nielsen, quien durante las décadas de los 70s y 80s asesinó al menos a 15 jóvenes. Hola mis cuervos, soy Marel Sosa, por si no me conoces seguiremos contando de... Nielsen, nacido el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh. Tras su detención contó que tuvo una niñez dura ya que el matrimonio de sus padres era un desastre, pues su papá era alcohólico y su mamá era fanática religiosa. Además, también narró que cuando tenía 8 años fue víctima de agresión sexual por parte de un hombre que lo salvó de morir ahogado en una playa. Según Dennis, tras sacarlo del agua el sujeto se exitó y comenzó a masturbarse sobre él, razón por la que justificaría su gusto por abusar y lastimar a otros hombres. Las autoridades que asumieron el caso a inicio de 1980 detallaron que Nielsen estrangulaba a sus víctimas para luego abusar sexualmente de sus cadáveres y que solía buscar jóvenes con problemas de adicción o de calle. La primera de sus víctimas fue un adolescente de 14 años de edad identificado como Stephen Holmes. Dennis se tropezó con el joven cuando éste intentaba comprar alcohol y al ver que el vendedor se lo negaba por su edad, que era menor, Nielsen se le acercó y lo invitó a su casa a tomar un trago. Esto ocurrió en diciembre de 1978. Estando en la residencia del criminal, éste emborrachó a Holmes. Cuando el adolescente se durmió, Dennis, que en ese momento tenía 33 años, lo estranguló con una corbata y luego metió su cabeza en un jugo de agua. Escondió por ocho meses el cadáver de Stephen debajo de su piso de tablas para luego quemar sus restos. Un año después, el depredador volvía a atacar. Esta vez su víctima fue un canadiense llamado Kenneth Ockenden, a quien conoció en un bar. Tras beber juntos por varias horas, Nielsen invitó al turista a su casa a cenar. Cuando Kenneth estaba viendo una colección de discos del perverso hombre, éste lo atacó para posteriormente asfixiarlo con el cable de unos auriculares. El asesino retorcido llevó el cuerpo del canadiense hasta su cama y fotografió su cuerpo en posiciones sexuales y, al igual que Stephen, lo escondió debajo del piso de su casa. En mayo de 1980, Nielsen tropezó con Martin Duffy, otro adolescente de 16 años que dormía a las afueras de las estaciones de trenes. Fingiendo ser un buen samaritano, le ofreció al joven sin hogar una cama para pasar la noche. Martin murió ahogado en el fregadero, luego su asesino abusó sexualmente de su cuerpo. Otro hombre de los que no se salvó de este criminal fue Malcom Barlow, de 23 años. Según relató Dennis, en septiembre de 1981, iba llegando a su casa cuando vio a dicho joven desmayado en la calle. De inmediato llamó a una ambulancia. A los pocos días, Barlow regresó a la residencia de su salvador para agradecerle. Nielsen lo invitó a pasar y, a los minutos, lo estranguló. Y aunque estos son algunos de los tantos asesinatos que cometió este inglés, también se conoció a tres hombres que lograron sobrevivir a sus ataques. Un barman escocés identificado como Douglas, se despertó en la casa del asesino después de salir por la noche y descubrió que Nielsen le había atado las manos y los pies y estaba tratando de ahorcarlo con una corbata. Él se defendió y logró escapar y alertar a la policía mostrándole las marcas de su cuello, pero los uniformados lo calificó como una disputa, atrayéndolo al hecho de que ambos hombres habían estado bebiendo. Otro que se salvó fue Paul, de 19 años, quien tras conocer en un bar al criminal serial, aceptó ir a su casa. Pasaron la noche juntos. Al otro día, cuando despertó, se dio cuenta que tenía una corbata en profunda en su garganta. De inmediato salió corriendo hacia el hospital y allí los médicos le indicaron que alguien había tratado de matarlo. Al parecer, Paul no lo denunció en ese momento, pero sí testificó en contra de Nielsen cuando su caso llegó a la corte. Como lo descubrieron a este hórrido criminal, Dennis Nielsen fue capturado en 1983, luego de que sus vecinos, que se quejaban de un mal olor que salía de un desagüe, contrataron a un plomero para que revisara la tubería del edificio y éste descubrió restos humanos. De inmediato, llamaron a la policía, quienes visitaron apartamento por apartamento para averiguar qué ocurría y al llegar a la residencia de Nielsen, el hedor a carne podrida les golpeó en la cara cuando el asesino abrió la puerta. Al ingresar, encontraron una cabeza humana en una olla que había sido cortada y hervida. Según indicaron los uniformados, tras realizar el macabro hallazgo, le preguntaron al hombre dónde estaban los demás cuerpos y él sin titubear le mostró dónde escondía los cadáveres. Además, Dennis les había asegurado a los efectivos que si no lo hubiesen descubierto, probablemente él seguiría matando. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, Nielsen fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua. Falleció en su celda en mayo del 2018, a los 72 años de edad. Volver a los 52 años de edad. La ventana se acudió en la tierra. La ventana se acudió en la tierra y el área de la tierra. La ventana del año de vida academia, Para que no se acudió en la zona Hay que olvidar laslasse de Nielsen, La ventana está en la parte del año de la tierra. La ventana se acudió en el tuve. La ventana se acudió en el medio de la tierra. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!